El homicidio culposo o imprudencial en 2020 cerró con un incremento del 6% en Sinaloa, con un total de 613 carpetas de investigación registradas ante la Fiscalía General del Estado. Esta cifra posicionó a la entidad como el cuarto estado con la tasa más alta a nivel nacional, con 20 casos por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 11 muertes culposas por cada 100.000 habitantes. De acuerdo al diagnóstico de seguridad febrero de 2021 del Observatorio Ciudadano del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el 100% de los homicidios culposos en Sinaloa ocurrieron en accidentes viales. En ese sentido, la Unidad de Veiledad y Tránsito en Culiacán inició una campaña para evitar que ocurran los accidentes tipo atropellamiento, ya que en la cadena de movilidad los peatones son los más vulnerables. El director Pánfilo Antonio Díaz Juárez mencionó que la prioridad es salvaguardar al peatón, que se respeten los señalamientos y hacer conciencia en los automovilistas para que respeten las zonas peatonales y evitar que ocurran los atropellamientos. De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, mientras que en diciembre de 2020 hubo 32 homicidios dolosos y 50 culposos, en este año en enero se registraron 56 asesinatos y 71 accidentes fatales. En febrero la cantidad de homicidios dolosos y culposos fue la misma. El 35% de las víctimas mortales por accidentes viales son jóvenes. En general, del total de las víctimas el año pasado en Sinaloa, 16% fueron mujeres y 84% hombres, informó para meganoticias, Héctor Gil.